Che, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y hoy vamos a jugar a Warhammer 40.000 Space Wolf. ¿Qué es esto? Pues este juego salió para Android y iOS hace un año más o menos, no lo sé, por ahí recuerdo. Y ahora ha salido el port a PC, entonces no espero gran cosa, no lo sé, me da un poco de miedo porque es un port... Entonces gráficamente ya se está viendo que es bastante endeble, por así decirlo. Y el juego es una estrategia por turnos en tiempo real, en plan, yo qué sé, pues XCOM 2, por ejemplo, pero es un quiero y no puedo. También junta cartas, es un poco extraño y está basado en el mundo de Warhammer 40.000. Entonces el juego empieza así y hay un mensaje curioso nada más inicial al juego que te dice, se requiere conexión a internet. Y yo, estamos en 2017, no sé, o sea, lo agradezco. Pero vaya, no sé, me ha sorprendido porque ese mensaje salía hace años, años y años, cuando internet no estaba a la vista de lo que es hoy, ¿no? Que está en todos sitios. Pero bueno, empieza así el juego, o sea, no te deja hacer nada, tenemos aquí ajustes, pero no podemos darles hasta que veamos esto. Entonces tenemos que matar a no sé quién, nos ha dicho y necesitamos acercarnos a un enemigo para realizar un disparo, bla, bla, bla. Tenemos cartas, ¿veis? Tenemos una baraja, que es un poco extraño, pero bueno. Pulsa el botón de mover para poner a tu personaje, pues vamos allá. Vamos allá. Se ha quedado pillado el juego. Ahora, no sé. Grand Port. Vale, vamos para allá. ¿Veis? Se mueve así en cuadrado, eso es un poco extraño y ahora podemos elegir una dirección para mirar. Supongo que porque habrá cartas que tendrán un cono o algo así, no lo sé. Podemos finalizar turno. Y atacar, ¿no? Bueno, sí, mira, llegamos. Pues le damos. Es gore, ¿vale? O sea, es sangriento, lo cual mola. Se agradece. A mí me gustan, por ejemplo, los juegos sangrientos. Ahora veremos la diferencia que hay entre el Port y lo que viene siendo el juego real de Android. O iOS, lo que queráis. Pero vamos, yo no jugué mucho. Recuerdo que lo descargué. Pero no jugué mucho porque, no sé, en el móvil no es tan divertido. Para mí, al menos. Vale, esto que dispara en rango. Ahora, nada. A tomar por culo. Digo, a lo mejor era una escopeta o no sé. Como no te dejan tampoco probar. Finaliza turno. Confirmar. Te quedan puntos. Pero bueno, hemos pasado porque es el tutorial y te obligan. Ahora derrota a tus enemigos, ¿no? Puedo derrotarlo con lo que yo quiera. Puedo usar el lanzallamas. ¿Veis? Este, por ejemplo, es en área, ¿no? Y ahora lo matamos. ¡Bien! O sea, el juego es así. Entonces, hay gente que no le va a gustar, obviamente, porque es lento. Realmente no es que sea tan rápido como parece. Es bastante lento. Madre mía, ¿no? El musicote que te viene de repente. Vamos a movernos. Justo en la sangre. Siempre mola. Vamos para allá, por ejemplo. ¿Veis el rango? Entonces, ahora no puedo atacar porque estoy fuera del rango. Pues, eso es. Vamos a movernos a él. Vamos a intentar atacar cuerpo a cuerpo. ¡Atacamos! ¡Puta, puta! Bueno, no está mal, ¿eh? Quita, quita bastante. Vamos a rematarlo. Le trinchamos y como si fueras cortando jamón, así, bla, bla, y ya está. Luego, pues, tienes más soldados y tal, ¿no? O sea, ¿ves? Por ejemplo, ahora tenemos otro. Hablando de Roma, ¿no? Valgar, bla, 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 la historia es, vamos, lo más inútil que te puedas llevar a la cabeza. O sea, no sé si a alguien le interesa la historia de Warhammer, de este Warhammer. Pero vamos, a mí lo que viene siendo cero. Eh, si quiero moverme, ¿qué? Tengo que usar esto, ¿vale? Bueno, me han armado el subtutorial. Normalmente, pues, supongo que irán juntos, ¿no? Eh, vale. Fuego de supresión. Ok. Equipar. Has equipado al personaje un arma. Las cartas equipadas no se descartan al usarla, sino que la munición disminuye. O sea, tengo dos, pues, podemos usarlo dos veces, ¿no? Entiendo. Madre mía, cómo saltan, ¿eh? Y ahora me pega un hachazo. Eso que tienen 14. O sea, el 7 aún no lo entiendo demasiado, pero bueno. Es lo que tardas en gastar esto, ¿no? Una vez por turno el enemigo mueve y se detiene en tu zona, le atacarás automáticamente. Está guay. Madre mía, pues, ¿será que no quita? Y él ataca, ¿no? Vale. Vale, yo con este no puedo moverme. Bueno, puedo moverme con esto. Pero es poquito el rango. Vale, tengo que llegar hasta ahí, ¿no? Entiendo. Bla, bla, bla. Efectos en cadena. Muy bien. El ejemplo de esta carta proporciona una posibilidad de impacto adicional si atacas a un objetivo con el enemigo proyectiles. Pues, estupendo. Vamos a atacar al enemigo con lo que tengo equipado. Ok. Cadena. Madre mía la cadena. Daño adicional, ¿no? O sea, que está guay. Madre mía, pues, solo tiene que abrir el pecho. Vale, y ahora puedo usar esto, por ejemplo. No. Pues puedo equiparme esto. Y ahora debería girarme, ¿no? Para darle. Está pegan sin ganas. Es así en plan, no sé. Es una sensación rara. Vale, ahora subirá, ¿no? ¿O qué? No sé. Ah, vale. Tenemos una carta de asalto. Que justo no lo dan ahora. Bien. Oh, Dios. Ese es un boss. Dios, he terminado el caos. Vaya, vaya. Un cachorrito. Ha sobrevivido el ataque. Te voy a reventar. Y tú, asqueroso. Y ya está. Y esa es la historia. Dios, esa es dorada, ¿eh? Ahí está. Vamos a usar esto. Y me gustaría moverme, de verdad. Pero como no me deja, pues... Ahí está. Tienes que gastar una carta para girarte. Lo veo un poco ñoño, ¿eh? Pero bueno. Y falla, falla todo cuerpo a cuerpo. Venga, sí, finaliza que voy a acabar contigo, va. Vale, vamos a movernos. Si me pongo aquí, ¿puedo dispararle a través de esto? A ver. A ver. Y esto que me he equipado, ¿qué hace? No sé. Es un arma. Vamos a usarla y ya está. Ñe. Toma, toma. Dios, qué hostión, ¿no? Que pega. Cadena. Ya está. Y ese hombre no va a ver a su familia. Lo siento. Chavo pistolón, ¿no? Señor, ala. Gástalo todo, señor. No tengas reparo. Vale, puedo recargar esto, que es esta munición, ¿verdad? Entonces, si le doy, se recarga, efectivamente, y puedo usarla. Está bien. No le quito casi nada, ¿eh? Moverse. Para allá. Y puedo usar esto en mí. Por ejemplo, porque no llega al otro, básicamente. Barbacoa. Es un tutorial sencillito, o sea que no... No es que sea un juego complicado, vaya. Al menos de momento. 25. Es que no sé exactamente qué es el este. Se acumula, pero no entiendo. A lo mejor lo han dicho y no me he enterado. Que es una posibilidad. Vamos a hacerle crítico por la espalda, va. Con el puñal. No. Zasca. Y se muere. Te pasas el juego. A ver, hemos terminado la misión. Caravelas doradas. Nos ha faltado una. Nos ha faltado una, creo. Y nos da una carta, ¿no? Que es lo que teníamos antes. Que hace 225 y un 74% de algo. Que no se ve. No sé aún para qué son los iconos. A ver. Los guardias, lobos, terminadores, no sé qué. No me da tiempo a leerlo. Ha salido el mensaje y ya está. Vale, yo quiero ver los ajustes. O sea, porque no he podido ver nada de esto. Entonces, vale. Está en 1080 y ni efectos de vídeo. O sea, no se ha puesto nada. No sé por qué. Calidad muy baja. O sea, no sé. No lo entiendo. Vamos a poner la, la. Es que no podías hacerlo antes. Vamos a poner esto y esto. Y el contraste y tal. Y está en español. Y. ¿Dónde está aceptar? ¿O cómo va esto? Ya está. Simplemente eliges esto y se acabó. Sí. Bueno. Pues vamos a ver. Tenemos una colección. Tus mazos tienen un. Tienen uno por cada tipo de armadura. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Vale. O sea, que depende de esto. Tienes distintos, ¿no? Vale. Tenemos nuestras carticas. Podemos forjar nuevas. Y canjear códigos. Que obviamente, pues. Pues no. No es válido. Gracias. Tenemos una armería. Que aún no sé para qué es. La escuadra. Que son nuestros personajes. Bueno. Está guay. Y la campaña, ¿no? Luego tenemos multijuador y desafíos. Pues nada. Simplemente quería enseñaros un poquito el juego. Para que lo veáis. El tutorial esencial. El tutorial es el juego en sí. ¿Vale? Entonces yo voy a seguir probándolo. Porque. Porque este vídeo va a ser cortito. Porque simplemente quería enseñarlo. Entonces. El juego no se puede jugar con mando. ¿Vale? Ya os lo digo. Porque lo he intentado y no se puede. Solo con tecla de ratón. Y nada más. Aquí te van explicando un poquito de cosas. Voy a leerlo. Voy a ir tranquilamente. Y cuando. Cuando aprenda a jugar. Haré otro vídeo. ¿Vale? Entonces. Nada más. Como primeras impresiones. Ahí lo dejamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Muy bien. Adiós. Gracias.